Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Una pregunta que me hicieron en la semana que viene muy, pero muy, pero muy bien responderles porque a ustedes que están ya terminados su libro de cuentos, su libro de poemas, su libro de cartas o lo que sea, les va a venir un kilo. Marce, ¿cómo ordeno el material? ¿Dónde pongo el poema? ¿Dónde pongo tal o cual cuento? Miren, hay tres maneras de hacerlo que yo recomiendo siempre. La primera es el criterio del álbum de fotos. ¿Cuál es? Ustedes van a la comunión de un sobrino, el bautismo de su propio hijo y también sacaron la semana pasada, sacaron unas cuantas fotos del perro y están todos en el rollo. ¿Se acuerdan cuando había un rollo? Ahora se llama el carrete del celular del smartphone. Hay álbumes también para poner en el carrete, para poder ordenar un poco las cosas. ¿Ustedes pondrían las fotos del perro junto con las del chiquito que fue bautizado, que tomó la primera comunión? No, indudablemente. Pero a veces las fotos se cruzan y ahí es donde se empieza a complicar un poco el asunto. Por ejemplo, volvimos de la iglesia con el chiquito ya con su primera comunión y de repente el perro, por ese don de San Francisco que tienen algunos seres humanos, el perro se pone contento y empieza a jugar con él. Entonces sacamos unas fotos y ahí tenemos la foto del perro con las fotos del chico. Se juntan ahí. Ahí ya es donde empieza a complicarse la cosa. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Imagínense ustedes una hipérbola. Así está la parábola, que viene así, y la hipérbola, que viene así. Buena manera de ordenar los cuentos. El cuento que a vos más te gusta lo pones arriba de todo, en esa hipérbola. ¿Ves? Y después pones el segundo, el tercero, el cuarto y así el orden. Quiere decir que los que van a estar en el medio, en esta zona de acá, van a ser los cuentos de una varía relativa. Todos los cuentos van a ser buenos, ¿eh? No me hagan eso de tener un libro de cuentos que tengan cuentos realmente mediocres. Nada que ver. Todos son buenos. Pero hay unos que son menos intensos y van a estar acá, en la base. Y después se empieza a levantar de nuevo. De manera tal que los dos cuentos de los extremos de la hipérbola, esa U, así, van a ser justamente los mejores del libro. Una primera, digamos, invitación a la lectura y después una buena despedida por acá de la lectura del libro. Con el programa pasa exactamente lo mismo. El programa es un poquito más complicado y ahí viene nuestra tercera manera de ordenar un libro. ¿Se acuerdan de la batalla naval, esas cartesianas ortogonales, a ver si se ve una cosa así? Bueno, es muy sencillo. Ustedes, imagínense un gráfico, digamos, de tipo, una ropa para acá, una retícula, una ropa para acá, antes teníamos una por acá para mostrar. No importa, a ver si podemos venir acá, pizarrón para acá. Fíjense, tenemos acá estos casilleros que están acá, estos casilleros que están acá. Y después, digamos, otros casilleros que bajan por allá y bajan por allá, como la batalla naval. Acá tenés un barco de tres hundido, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? En estos casilleros de acá vamos anotando los títulos de los poemas, los títulos de los cuentos que van apareciendo en nuestra creación, porque hasta ahora, hasta que no se publique, va a ser simplemente un manuscrito. Entonces vos ponés el poema tal, el poema cual, el poema tal, el poema cual, etcétera, o los cuentos directamente. Y después de este lado, de este lado, en estos casilleros que tenés, vas poniendo las temáticas. Supongamos que te encantan los animales, bueno, vos tenés poemas, digamos, cinco temáticas, no puede haber mucho más en un libro, sino es un zafarrancho. Bueno, acá tenés animales, acá tenés amor, acá tenés naturaleza, acá tenés Dios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vos dijiste, bueno, a ver, este poema que habla de mi perrito, ponele, ¿no? ¿Dónde lo vas a ubicar? Y bueno, vamos a trazar acá, que decía animales, trazas una X acá. Después el siguiente resulta que es un poema que tiene que ver con el amor. Perfecto. Esta columna decía amor, bueno, tac, tac. Te vas a encontrar al final de ese pequeño trabajo tan sencillo y, por otra parte, entretenido, porque te vas a, digamos, imbuir de tu libro, vas a ver de qué temáticas trata tu libro. Cuando vos terminaste, te vas a encontrar con que en un pequeño gráfico tenés las temáticas de tu libro rodeadas. ¿Qué haces con eso después? O haces secciones que tengan que ver con las fotos del perro, las fotos del chiquito, las fotos de naturaleza, o entreverás un poema con otro y decís, este poema de amor que está acá, se puede cruzar con este que está para este lado, se puede cruzar con este. Voy a hacer con eso un grupo, un grupo de poemas que tenga que ver con eso. Pero fíjense ustedes que ya no depende tanto del azar. Ahora, entonces, repasemos los métodos. El primero es el del álbum de fotos. Más o menos estas fotos van acá y estas acá. El segundo, el criterio de calidad, el de la hipérbole. Empiezo con el mejor cuento, el mejor poema y termino con el mejor poema. Y el otro, el tercero, es la organización temática en este sistema de cartesianas ortogonales que tenemos acá. ¿De acuerdo? Tres métodos infalibles. Yo sé que el lector va a empezar a leer su libro en cualquier parte. El tipo se compró el libro, está en el colectivo, mira el índice, acá hay un poema cortito, acá hay un cuento cortito. Vamos a empezar a leer por ahí. Pero por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos, ustedes se van a ver dado el gusto. Y si este programa les gustó, hagan exactamente esto. Poner comentarios, likear, suscribirse y compartirlo por todos lados. Difundan estos programas porque les van a ir muy, pero muy bien. Ya no tengo más cupo, los talleres están, los nueve talleres míos ya están cubiertos. Pero no vi, todavía tiene lugar. Así que escríbanle a esta dirección, que está acá. Hasta pronto, amigos.